El pasado 7 de febrero, una joven publicó en redes sociales una denuncia por acoso callejero ocurrido afuera de un restaurante de comida rápida de la capital. La controversia que se desató durante los días posteriores nos deja la conclusión de que la sociedad nicaragüense todavía no sabe afrontar el problema del acoso en las calles. Y para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros Yajaira Gutiérrez. Ella pertenece al Observatorio contra el Acoso Callejero. Yajaira, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Yajaira, primero que nada, ¿son las redes sociales la mejor manera de compartir este tipo de denuncias? ¿No estamos ahorita enfrente de un ejemplo de los límites de las redes a la hora de canalizar apropiadamente este tipo de quejas? Yo creo que no es una cuestión de si es mejor o peor, sino que es un espacio que es válido usarlo para hacer tus denuncias. Que posterior a eso haya reacciones adversas, eso es una cosa aparte, pero sí creo y creemos nosotros como CAC que las redes sociales son una plataforma muy importante para que las mujeres puedan hacer sus denuncias y hablar sobre las situaciones de acoso o violencia que viven en los diferentes espacios. Una vez que la denuncia se compartió, se hizo mucho énfasis en el asunto de la clase social, asumiendo que la persona que había ejecutado el acoso era una persona de extracción humilde y que la muchacha que hizo la denuncia era una persona con más recursos. ¿Es ese prisma el apropiado para enfrentarse a estas situaciones? Yo creo que el enfocarnos en esa parte desvía el foco de atención, que en este caso la muchacha estaba haciendo una denuncia por acoso callejero. Y eso es como una estrategia que se tiene para desviar el tema de conversación y comenzar a hablar de otra cosa que no es esto. El foco principal es que el acoso callejero es una problemática que vivimos las mujeres diariamente, que nos tiene hastiadas, que nos tiene con el cuerpo tenso todo el tiempo y que necesitamos erradicarlo, necesitamos cambiarlo. Porque los espacios públicos, las calles también son para nosotras. También se hizo mucho énfasis en las palabras que el hombre había utilizado. Aparentemente el hombre dijo adiós, no sabemos con qué entonación particular se presentó esa despedida y el manager de la tienda dijo que era parte de la política de ellos que los vigilantes saludaran y se despidieran de la gente. ¿Qué pensás vos frente a ese argumento? Bueno, efectivamente es una política de las empresas que los guardas de seguridad o sus empleados, sus colaboradores saluden. Pero creo que lo principal en este punto es que tenemos que reconocer que las tonalidades que se utilizan para dirigirse a las mujeres, sobre todo cuando se trata de saludos, tienen una connotación muy diferente de la que se tiene cuando se tratan de hombres, por ejemplo. Entonces en este caso lo que habla la muchacha y que es lo importante es que el tono que se utilizó fue invasivo para ella y eso es lo más importante. Que tenemos que reconocer que hay una diferencia entre la cortesía y el acoso callejero. En este caso, pues la definición que nosotras manejamos como nodos del Observatorio contra el Acoso Callejero a nivel latinoamericano es que el acoso callejero se da en el espacio público, es unidireccional, tiene una connotación sexual explícita o implícita y genera malestar en la persona que lo recibe y viene de parte de un desconocido. Entonces en este caso le ponemos énfasis a la parte de genera malestar. Si genera malestar, entonces no está siendo solamente cortés. O sea, hay algo detrás de esa frase que está usando que hace sentir mal a la persona y entonces tenemos que poner ojo en esa parte. ¿Qué pasa cuando una mujer quiere presentar una queja sobre este asunto y obviamente no tenés pruebas, digamos? En este caso, ella no estaba grabando el momento de la interacción. Y yo me imagino que parte de eso es el problema de la reacción en las redes. La gente no ve el momento en el que ella se siente ofendida, sino su reacción posterior en la cual ella tiene, digamos, la sartén por el mango y se está quejando. Entonces, ¿qué debe hacer una mujer que no tiene necesariamente pruebas y que quiere ir a una empresa a poner una queja en la cual está en peligro de quedar sometida a una relación de él dice, ella dice? Bueno, fíjate que ese es un problema que se da en todas las situaciones que tienen que ver con violencia. Si vos te fijas, cada vez que una mujer vive violencia, lo primero que te dicen, ¿dónde está la prueba? Pero es que una no puede andar con la cámara en la mano, digamos, ¿verdad? En este caso, no vamos a estar grabando todas las situaciones y efectivamente no vamos a tener una prueba como completa de todo lo que sucedió. No debería necesitarse una prueba, en realidad. Es reconocer que si una mujer se está quejando porque ha vivido una situación que le hace sentir incómoda en un espacio, pues no tiene razón para mentir para empezar. ¿Verdad? Es como quien se somete al escrutinio público por una mentira, no pasa. ¿Y cuál es la mejor manera? Bueno, en este caso, como es una institución, ella hizo lo que tenía que hacer, pues buscó al manager, habló con la persona y grabó el momento. ¿Verdad? Eso es lo más que podemos hacer. Eso es el estándar de cómo reaccionar. Claro, o sea, busca a la persona que está a cargo de la institución en la que esté, sea cual sea, sea un restaurante, o sea un bar, o sea lo que sea. Y expones la situación de acoso y esperas a que haya una respuesta. Ahora, posteriormente, sí, la cuenta de Twitter de la empresa tiene una reacción más escéptica frente al acontecimiento. ¿Debería de haber más bien congruencia en la política de la empresa, desde el gerente de la tienda hasta la gente que maneja la presencia en redes? Claro que sí, o sea, es más, es responsabilidad de la organización el tener un mensaje congruente y en este caso, bueno, al final sí fue congruente con ellos, pues porque reflejaron que no están a favor de la protección de las personas que están viviendo situaciones de violencia, pues, sino que lo que hicieron fue burlarse de la situación. Y esto generó una reacción adversa en las redes sociales en las que la muchacha vivió acoso cibernético y le cerraron hasta la cuenta, digamos, ¿verdad? ¿Qué debe hacer una persona? Pasemos ya al plano del acoso cibernético, donde podemos, digamos, encasillar lo que a ella le sucede posteriormente. ¿Qué debe hacer una persona, mujer, hombre, joven o adulto, que se enfrenta a un fenómeno de esa naturaleza que está siendo objeto de una avalancha de reacciones negativas o de mensajes confrontativos a través de las redes? Es una respuesta difícil de darte porque realmente que una nunca está preparada para lo que va a recibir, pero sí me gustaría hacer mención de cómo y que deberíamos poner ojo sobre cómo estamos reaccionando ante las denuncias que estamos haciendo las mujeres en las redes sociales. El hecho de que, porque no es solamente el caso de esta muchacha en particular, sino que han habido varias otras situaciones en las que mujeres que han denunciado han recibido acoso cibernético. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, las estrategias que han tomado estas mujeres han sido cerrar sus propias cuentas y esperar a que pase la situación y volverla a abrir luego, o hacer una denuncia también sobre lo que está sucediendo, porque al final no tenemos una ley que nos proteja del acoso cibernético tampoco, entonces no podemos denunciarlo formalmente, que es una de las cosas que bastante nos exigen también, hacer la denuncia formal. Pero no tenemos también la referencia en cuanto a la ley para poder hacerlo. ¿Por qué podés encontrar muchas reacciones negativas incluso de mujeres que se ponen, digamos, en contra de la víctima en circunstancias como esta? No solo en este caso, pues, sino en general. Sí. Bueno, esto es una cuestión de que la misoginia, de la misoginia internalizada, ¿no? O sea, esto... ¿Qué es la misoginia internalizada? La misoginia es este ver a las mujeres y, a ver, la misoginia es el odio, digamos, hacia las mujeres, ¿no? Que se expresa de diferentes maneras y está internalizado a nivel social. No solamente son los hombres, sino también las mujeres que nos han enseñado que entre nosotras tenemos que ser, tenemos que competir, tenemos que estar en constante... Sumisión ante el hombre. Enemistad, digamos, y sumisa siempre a la figura masculina, ¿no? Entonces, obviamente, sí van a haber mujeres que van a defender a los acosadores, a los agresores sexuales, a los maltratadores, por ejemplo. Y este es un síntoma, digamos, que tenemos como sociedad de machinia. ¿Qué se puede hacer para corregirla? Nosotras apostamos por la educación, ¿verdad? Y sabemos que ese es un trabajo arduo y que es de proceso y toma tiempo. Pero sí, yo creo que uno de los primeros pasos es esto, el poder conversarlo, el poder ponerlo sobre la mesa, ver la problemática, reconocerla, nombrarla y comenzar a educarnos. Ya sabes, un poco de autoeducación, educación en la familia, en los sistemas, en las escuelas, universidades, en todos los espacios, comenzar a hablar sobre estos temas y poco a poco vamos a ir modificando, creo yo, la realidad desde ahí. ¿Se puede modificar la manera de ver este fenómeno de otras generaciones? Porque tenemos, por ejemplo, gente mayor que te dice, ah, esos son piropos, esos son cosas bonitas que te dicen en la calle, eso no es acoso. ¿Es un piropo acoso? Es que partamos desde el principio que piropo y acoso son palabras completamente diferentes, que no tendrían por qué estar enlazadas, ¿verdad? Como vos decís, hay toda una generación, pero no solamente las personas más adultas, digamos, sino que un montón de jóvenes piensan igual que el piropo no es acoso. Pero es que veamos las diferencias de significado. ¿Qué es un piropo en la concepción que ustedes manejan? El piropo es esta frase que es positiva, que vos dirigís a una persona que conoces, con la que tenés vínculo, con la que tenés confianza y que te ha dado el permiso de hacerlo. Entonces, un piropo se lo puede hacer a tu hermana, a tu hermano, a algún familiar, a tus amistades, compañeras de trabajo que son muy queridas, ¿verdad? Que le puedes decir qué bonito que te quedó el pelo, qué bonita la camisa que andás, etc. Entonces, partamos por ahí, ¿verdad? Pero no a una mujer desconocida. Pero no lo vas a hacer a una mujer desconocida, efectivamente. Es como si yo me acerco a cualquier muchacha en el parque solo para decirle algo, pues estoy invadiendo su espacio. Es desde ahí. El acoso callejero, entonces, es, como ya había dicho antes, una situación que se da en el espacio público, es unidireccional, es por parte de una persona desconocida, y genera malestar porque el mensaje tiene una connotación sexual que es explícita o implícita, que puede ser por miradas, que puede ser por gestos lascivos o por contacto físico también. En el marco de este proceso de educación, ¿ustedes tienen alguna herramienta que permita que empresas, universidades, cualquier tipo de institución que quiera, digamos, entrenar mejor a su empleado, a sus colaboradores, en cómo enfrentarse a esta situación? ¿Ustedes tienen algún tipo de curso que puedan brindar, que puedan compartir? Sí, claro. Nosotras, de hecho, ahorita tenemos articulados unos talleres que están dirigidos a hacer eso, pues toda la parte de la educación y concientización sobre el acoso callejero, y lo dirigimos a empresas privadas, lo dirigimos también a colectivos que no necesariamente son de la empresa privada, y también hemos trabajado bastante talleres y conversatorios con adolescentes, ¿verdad? Y sí tenemos pues todo el material didáctico, digamos, para poder enfrentar el tema. ¿Cómo pueden contactarlas para coordinar un evento, una colaboración? Nos pueden buscar en Facebook, salimos como Observatorio contra el Acoso Callejero Nicaragua, nos pueden buscar en Twitter, salimos como OCACNIC, y ahí nos pueden contactar y podemos generar alianzas y ver cómo modificamos esta realidad que es tan dura para las mujeres. Y cómo nos movemos todos hacia una sociedad más segura para todos. Así es. Muchas gracias, Yajaira Gutiérrez, del Observatorio contra el Acoso Callejero. Nosotros tratamos de conseguir la reacción de la empresa involucrada, pero fue imposible comunicarnos con ella. De todas maneras, toda la información está en redes. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.